Hola, mi favorito móvil es una comedia dramática, Tired Patch Adams. Es basado en el libro Jesucristo, la buena salud es una buena vida, Madre B. Adam y Marriott Milander, starring Robin Williams y Monica Potter, era una comedia excelente. En el plato, el olor es considerado la mejor medicina, según Doc Hunter Doherty. Él fue nominado por el Golden Globe, un premio para el mejor actor. Me gusta esto porque es muy noble, mujer y linda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!